Iba por el retiro del 95.5% de los fondos de las AFP, cruzó fronteras. Y es que luego que la norma se aprobara en el Congreso, se supo que no solo los peruanos podremos acogernos a ella. En Chile, ya se habla de la posibilidad de acceder en caso migren sus aportes a nuestro sistema privado de pensiones. Yo me imagino que esto debe haber creado mucha expectativa en Chile, y acá también, con respecto a la posibilidad de migración de fondos, pero yo personalmente no creo que se dé en forma muy drástica. Esta medida aplicaría solo para los ciudadanos chilenos que tienen 5 años de residencia en Perú. Podrían solicitar el traspaso de sus fondos a nuestro país para retirar el 95.5%. Incluso les permitiría acceder al 25% para la cuota inicial de una vivienda. Todo esto gracias al convenio de seguridad social entre Chile y Perú, vigente desde el 2006. Los fondos que se han trasladado de Chile para Perú han crecido en el último año más del 126%, 130% se calcula en la información que nosotros tenemos. Para los congresistas que apoyaron la ley de retiro de fondos, esto beneficia al sistema privado de pensiones peruano. Obviamente si vienen fondos de Chile hacia el Perú, ¿qué más quieren los empresarios peruanos? Las AFPs peruanas van a tener más dinero para invertir. La equivalente a la CONFIPA ya es un gremio de empresarios, porque evidentemente les va a quitar dinero al sistema de inversiones en Chile. Si se preocupan en Chile, no es preocupación nuestra. Los defensores de la norma sostienen que la migración de fondos chilenos originará una mayor competencia y beneficios para los afiliados. Gracias. Gracias.